¿Cómo es vivir un accidente o cómo puede ser revivir un accidente? Es una experiencia muy fuerte en la vida de alguien, que se decide tu destino en cuestión de segundos y por la suerte y por el azar. Y es un poco lo que les pasa a estos alumnos. Era un reto y eso molaba. El miedo y lo que ves y lo que no ves y la sorpresa. ¡Vale, joder! Es que es muy fuerte. Alma es eso, Alma es una montaña rusa. Lleva por un lado, te lleva por otro, te marea, te voltea y al final llegas con... Acaba todo y acabas como... ¡Wow! La experiencia aquí en la lavadora ha sido espectacular, ha sido brutal. ¡Tres, dos, uno! Ha sido muy guay y a la vez como que es muy abrumador. La PBS de la casa. La segunda, la la Dave. Gracias por ver el video.